Ella se vuelve loca, 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 se agita toda Ella se me alborota bailando, moviendo la cola Ella se me alborota bailando, moviendo la cola Ella se me alborota bailando, moviendo la cola Ella se vuelve loca, 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 se agita toda Ella se vea toda, bailando, cogiendo la cola A esa niña no la pueden parar, ni aunque busquen la policía Pues le duran el otro día, las ganas de bailar A esa niña no la pueden parar, tiene la cintura encendida A ella le sobra energía, y no la pueden frenar Ella se vuelve loca, 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 se agita toda Ella se vuelve loca, bailando, cogiendo la cola A esa niña no la pueden parar, ni aunque busquen la cola Ella se vuelve loca, 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 se agita toda Ella se vuelve loca, bailando, cogiendo la cola